Vamos a darle seguimiento a este compromiso que adquirió la alcaldía y ustedes aquel día se acuerdan que les mencionamos verdad que el compromiso era que ustedes hicieran un buen uso del paquete que se les ha facilitado más o menos les explicamos el promedio, el costo en dólares que tiene pero eso es significativo porque yo puedo andar con 10 dólares en la bolsa y si no encuentro que comprar para comer es como que no ande nada verdad entonces ese paquete que se les ha facilitado es para que ustedes cada uno y cada una de ustedes en el seno de su familia puedan hacer ese ejercicio de sembrar estas plantas cuidarlas y consumirlas primero no podemos decidir que vamos a hacer un huerto sin antes tener seguro el espacio donde vamos a sembrar estas plantas ya mencionábamos que podrían ser un espacio libre como el que están acá pueden ser cubetas, pueden ser macetas, pueden ser bolsas plásticas en las que puede ir cada una de estas plantas pero el cuidado que si tenemos animales domésticos, gallinas, cerdos, cabros, chanchos como sea si nosotros no cerramos ese espacio entonces ahí estamos mal porque la gallina ustedes ya saben que una plantita cuando empiezan a germinar para ellos es un manjar y casi que todas las plantas que vamos a sembrar también son apetecibles por ellos entonces nomás recordarles que este proceso no va a ser constante solo van a ser dos jornadas de capacitación y ahí van a ver así seguimientos puntuales o visitas domiciliares para ir viendo pues para medir el avance también verdad porque yo soy del criterio y también ustedes lo mencionaron cuando tuvimos la primera sesión que ese recurso hay que darle en buen uso ahora, tanto el ingeniero Nelson y yo vamos a estar dando seguimiento y si hay alguien también en la comunidad que ya tiene experiencia en hacer este trabajo pues que comparte esa experiencia con los vecinos ¿por qué? porque en la medida que todos tengan tomates y chiles en su casa nadie se va a saltar el cerco por ir a agarrar del que ya tiene el vecino porque todos teniendo en abundancia pues ahí vamos bueno, ahora el objetivo no va a ser tanto así sino que va a ser un poco práctico también y en las visitas domiciliares puede ser que pase yo o pase el compañero Nelson porque él solo va a estar por tres meses acá así es que cuando él los visite conózcanlo bien para que no le vayan a querer abrir el palco entonces y pues cuando él los visite o los visite yo pues sacar las dudas que se tienen preguntar y toda la situación ¿verdad? ¿por qué? porque la hortaliza es como un niño es más tremendo o sea es más fácil tener un bebé por ahí ya ustedes saben cuántas veces al día come qué cuidados hay que hacerle con las hortalizas es igual porque las plagas en las hortalizas están al... pero así a diario si descuidamos nosotros en el caso de los agricultores cuando nosotros tenemos parcelas productivas ya de más de una tarea, dos tareas en adelante la puntualidad del técnico es por lo menos una vez por semana es asistencia y el propietario o propietaria de la parcela ese tiene que estar los tres tiempos de comida y antes de acostarse con las hortalizas porque las hortalizas durante el día tienen una situación en la noche pasa otra también entonces ese cuidado lo vamos a ir teniendo y las todas las recomendaciones que vayamos facilitando pues irlas y irlas aplicando ¿verdad? en ese contexto y en ese compromiso hacer partícipe al grupo familiar ya digamos de aquel adolescente o hombre o mujer va a dejar el celular por ahí un momentito y vamos a ir a preparar el terreno vamos a ir a sembrar, vamos a ir a hacer esta actividad y pues que esto sea un incentivo también para unir al grupo familiar ¿verdad? porque es importante que todos y todas los que vivimos en un hogar participemos porque todos vamos a comer cuando una vez estén esos frutos ¿verdad? en verdad le gracias a Dios estar despedida con ustedes en esta comunidad que es muy hermosa a la vez en nombre del consejo y del señor Cristóbal Benítez un saludo a las madres a la vez a la vez de las madres bueno que todos los días digan las madres ¿verdad? un ser muy querido a la vez pues como municipalidad pues estamos apoyando a este esfuerzo que las comunidades se les está dando y también las gestiones que hace el señor alcalde decirles que lo aprovechen a lo máximo es una oportunidad que se llega y antes pues sabemos de que nuestros proyectos no quedaban y ahora si nosotros los estamos aprovechando para el bien de ustedes porque queremos que lo aprovechen y como decía el ingeniero tratar de tener el insumo familiar para tal vez a veces el esfuerzo económico no lo tenemos pero sabemos de que ya teniéndolo en la casita pues ya vamos a ahorrar tal vez el dinerito pues lo podemos invertir en otras cuestiones ojalá pues que lo aprovechen agradecerles la presencia de ustedes pues veo que tienen un gran espíritu para esto y sé que lo van a aprovechar gracias por la oportunidad que los han dado y siguen adelante y nosotros como municipalidad vamos a estar siempre al frente para echarle la mano a ustedes también gracias 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 gracias